Compartiendo hoy una competencia de chicos especiales que se organizan año a año con el objetivo de integrar, con el objetivo de incluir, con el objetivo de que los chicos con capacidades diferentes, los chicos especiales tengan la posibilidad de disfrutar de un momento agradable, tengan la posibilidad de competir, de compartir y sobre todo que tengan contacto permanente y que tengan estimulación, en definitiva el hecho de poder competir, de poder hacer deporte, de poder compartir con otros sirve para la estimulación y para la formación de los chicos y creo que es muy importante trabajar en un grupo de la sociedad que es un grupo que necesita fuerte presencia del Estado, que necesita apoyo como son las personas con capacidades diferentes rompiendo todo tipo de barreras, las barreras vinculadas a lo arquitectónico, las barreras vinculadas a la discriminación y las barreras vinculadas a las imposibilidades muchas veces de desarrollarse y obviamente además a los que hacen deporte con un día como hoy en el que además comparten con chicos de otros lugares que han venido de San Fernando, de Malvinas, de San Isidro, de Moreno, bueno, la verdad es que para nosotros además abrir las puertas de nuestro poli para que los chicos de Tigre compartan con otros chicos una alegría enorme. Hoy es la clasificación de una liga de fútbol que se hace a nivel local pero a su vez es a nivel nacional se juega una clasificación que después se elige la provincia donde se juegan las finales y hoy tenemos un testeo que es una clasificación funcional para darle la posibilidad a que cada atleta tenga la posibilidad de participar y ganar según el nivel de movilidad que tiene. Hoy es el día, se presentó el Real Lindo y ayer es que estaba medio anulada, estaba preocupada pero por fin se organizó el torneo de fútbol. Hacemos estas actividades, también hacemos aeróbica, hacemos teatro, tenemos muchas actividades gracias a los profes. Juegando la pelota y el time, pasarlo bien con los chicos y que la pasen bien a todos que tienen muchas ganas de jugar el fútbol y pasarla bien nomás. El hecho de generar infraestructura deportiva que después pueda ser integradora es muy importante. En estos polideportivos vos te vas a encontrar a un chico especial, te vas a encontrar a un abuelo, te vas a encontrar a una mamá siendo yo y te vas a encontrar a un pibito jugando al fútbol o al tenis. Creo que la clave es que toda la infraestructura sirva para que como pasa mes a mes más de 40.000 pibes de Tigre puedan disfrutar de la infraestructura deportiva. ¡Gracias!